Pues si os parece, comenzamos y así no retrasamos más para los que estén ya hayan entrado. Buenos días a todos y bienvenidos a las jornadas y bienvenidas a las jornadas sobre el futuro del patrimonio en Europa. Yo en primer lugar me gustaría darles las gracias a todas las ponentes por su participación en este evento y por compartir con nosotros su experiencia y su trabajo creando una red de profesionales que se dedican a la protección y promoción del patrimonio cultural y natural desde distintos ámbitos. Asimismo quiero agradecerles a todos los inscritos el alto grado de interés y de participación que han mostrado por lo menos inscribiéndose desde que convocamos este encuentro con la intención de compartir y de luchar por el patrimonio cultural para que el patrimonio cultural tenga un papel social que le corresponde. El 16 de septiembre de 2020 durante su discurso sobre el Estado de la Unión Europea la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen anunció la iniciativa de promover una nueva Bauhaus europea considerando esta como un puente necesario entre el mundo de la ciencia y de la tecnología por una parte y el mundo del arte y de la cultura por otra. La COP26, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebró en Glasgow y finalizada hace unos días ha sido catalogada por su principal organizador como la última y la mejor esperanza para salvar el planeta y que debe servir para encarrilar la lucha contra el calentamiento global. El mundo en general y Europa en particular deben afrontar una serie de retos que abarcan un amplio espectro de ámbitos como la salud como ha puesto relieve el COVID el clima y la lucha contra el cambio climático el uso de nuevos y diferentes recursos los cambios sociales que han producido las transformaciones digitales los cambios de paradigmas sociales todo ello converge en una determinación de diseñar un futuro mejor para nuestros ciudadanos. Nos preguntamos si el patrimonio cultural en Europa constituye un instrumento para reforzar el tejido que estructure ese bienestar social y unos nuevos modelos de vida y en consecuencia si constituyen un componente fundamental en el desarrollo de nuestro futuro. Creemos que cada proyecto de patrimonio cultural por definición tiene una fuerte asociación en una amplia gama de actores y de disciplinas diseñadores, arquitectos, ingenieros, urbanistas, historiadores, puristas, restauradores, trabajadores y artesanos altamente cualificados hasta autoridades locales, regionales o nacionales u organizaciones ciudadanas. Y los bienes culturales inmuebles y los conjuntos urbanos históricos reflejan formas de resolver los desafíos del desarrollo local a tiempo que demuestran que su edad y su durabilidad proporcionan soluciones. Yo creo que el mundo del patrimonio es capaz de aprovechar los valiosos conocimientos sobre sostenibilidad que el patrimonio cultural demuestra. Decía hace poco, y la gran experiencia que cabe, hace poco en un documento de Europa Nuestra nos recordaba que el 35% de los edificios de la Unión Europea tiene más de 50 años de antigüedad que muchos se encuentran en zonas históricas y del mismo modo se estima que en solo 10 años era necesario mejorar 35 millones de edificios en la Unión Europea para cumplir con los objetivos del carbono en el Pacto Verde. Por lo tanto, creemos que el patrimonio, tanto el cultural como el natural, deben estar debidamente incorporados a cualquier planteamiento económico o social que la Unión Europea plantee para mejorar el futuro de los ciudadanos. Y teniendo en cuenta la dimensión holística de nuestras prioridades políticas claves, creemos firmemente que la configuración de los futuros entornos de vida y trabajo deben involucrar a todos los actores relevantes y que los mundos de la cultura, la creatividad y el patrimonio son fundamentales. Y estas jornadas han nacido como fruto de nuestro compromiso con la iniciativa de la Conferencia sobre el Futuro Europeo, donde España Nostra ha querido adoptar su granito de arena al debate en torno a los retos y a los nuevos desafíos a los que se enfrenta nuestro continente. Y como creemos finalmente que la respuesta está estresamente vinculada con el patrimonio cultural y natural, hemos decidido profundizar en esa idea junto con otros socios, con amigos, con colaboradores. Y con esa misma idea, España Nostra también se ha hecho miembro de la iniciativa Nuevo House Europea, tratando de crear una red de entidades españolas y extranjeras que se dediquen al patrimonio cultural. Como muchos sabrán, España Nostra es una asociación con 43 años de vida, con una experiencia en la participación de Ciudadana para la defensa del patrimonio cultural y natural, y quiere aprovechar las facilidades que da la comunicación digital para promover un debate a escala europea que permita recapacitar sobre el futuro de Europa y sobre los nuevos pilares en los que se debe sustentar, así como establecer un rol que corresponde, o al menos analizar, qué rol corresponde a nuestro patrimonio cultural, a nuestra edad cultural. A lo largo de la mañana tendrá lugar tres interesantes mesas redondas donde los profesionales podrán discutir sobre la importancia del patrimonio cultural a la hora de repensar el futuro de Europa y por ello hemos invitado a expertos que puedan debatir entre sí. Hablamos un espacio para el público también en el llamado Laboratorio de Ideas con el que se pretende dar voz a todos los asistentes e iniciar una red de ciudadanos interesados en conseguir que el patrimonio tenga una presencia predominante dentro del futuro de Europa. A la vez con mucho la colaboración a todas las personas que han participado en las mesas redondas o que van a participar en las mesas redondas, también a todas las personas que han trabajado para hacer lo posible a Jasna Popovic, a Lorena Aldana y a los que se unirán a nosotros telemáticamente. Espero que sea un día fructífero, que surjan ideas que nos permitan avanzar en nuestro objetivo de conservar, difundir, ampliar nuestra herencia cultural para que puedan disfrutarlo los ciudadanos del futuro y que se unan en la medida que puedan a nuestra asociación Hispania Nostra. Le doy la palabra a Teresa que va a coordinar desde su centro de operaciones que es su casa toda la jornada y que dará entrada a su vera a la directora de la fundación de la asociación Hispania Nostra a Bárbara Cordero. Tienes tú la palabra y muchas gracias por la atención. Gracias. Gracias.